Este espacio es patrocinado por Amar más allá de la vida Carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir Un libro escrito por Elizabeth Paral Disponible en Amazon Bienvenidos todos a este nuevo episodio de la serie Amor en Acción Hoy tengo una invitada que nos va a honrar con su presencia nuevamente La hemos entrevistado ya durante dos oportunidades Y estoy seguro que ustedes van a estar encantados de volverla a tener Porque sus experiencias, sus aprendizajes, sus sabidurías Nos llena a todos Gracias Carmen de CERF por estar aquí con nosotros nuevamente ¿Cómo es? Muchas gracias Bueno, ya Elizabeth me da mucho gusto verte otra vez Y estar presente para enloquecer FRISC Para quienes no la conozcan Carmen es una de las psíquicas más prestigiosas Por su seriedad y su profesionalismo de México Ella, claro, ella es de México Pero es conocida internacionalmente Y ahora nos vuelve a visitar en esta casa Que ya es de ella Para comentar algunos Algunos tópicos Quiero recordarles que ella tiene un blog en su página Carmen de CERF.com Yo se los voy a poner en la descripción de este video Para que vayan y lean Porque los temas que ella trata en ese blog son de sumo interés Claro, por supuesto, que además tiene Creo que son seis libros Carmen Tiene seis o más libros ¿No? Seis Seis libros Seis libros Seis libros que puedes encontrar en Amazon fácilmente Inclusive traducidos a otros idiomas Bueno, Carmen Vamos a entrar y llego ya en nuestra conversación Y hay un tema que tú tocaste en la última entrevista El año pasado En la última que hicimos En la anterior, mejor dicho Este Que yo te preguntaba si habías tenido algunos mensajes De tus guías De esos seres espirituales de alta frecuencia Que tú contactas O que te contactan Si habías recibido algún mensaje Sobre este cambio de conciencia Este despertar O como lo quieran llamar En la nueva etapa Etcétera Y yo recuerdo que tú Comentaste Que sí Que habías tenido Algunos mensajes Y me dijiste algo Que me llamó mucho La atención Y me encantaría Hoy Ya ampliar este tema Y me dijiste Que antes del cambio Viene Como El caos No Empieza ¿No? De algo A ver Cuéntanos más Y amplíanos más este tema Gracias Sí Mira Lógicamente Si tú quieres Cambiar Una cosa Por ejemplo En tu casa Quieres renovarla Lo primero que tienes que hacer Es quitar Lo que ya no sirve Y eso es lo que está pasando Actualmente En la tierra Estamos viviendo Antes del amanecer Es el momento Más frío Y oscuro Y ese momento Se lo estamos viviendo Ahora En un caos En el sentido Que tenemos Que se tiene Que cambiar Todas las antiguas Creencias De la humanidad La manera De ver la vida La manera De actuar Porque Para cambiar Tienen primero Que Hacer Una Pues Acabar Con todas las cosas Que ya no sirven ¿No? Entonces Es un momento Muy difícil Porque Estamos viviendo Una desorientación Total No sabemos Para dónde Ir Para dónde Jalar ¿No? Porque Si lo ves Desde la vista De Económico Por ejemplo Todo está cambiando Que las bolsas Se caen Que no sirve Que la economía Está Patas para arriba ¿No? Y Las guerras Aunque son chiquitas Bueno Quiero decir No son mundiales Pero son Preventas ¿No? Y todo eso Sirve Como un empiezo Decimos ¿Por qué? ¿Por qué Como un empiezo? Porque Los que Están Es decir Cada vez Hay más Polarización En la En la humanidad Quieres Buscándalo Y quieres Singuir En la oscuridad Y los que Sigan la oscuridad Están Cada vez Más oscuros ¿Sí? Cada vez Más crímenes Más Horrores Más ¿No? En cambio Cada vez También Hay Más Personas Que buscan Y esa Polarización No es De sangre Porque Los que Se quedan Y los que Se van ¿No? Y tú Dicen Entonces Que hay Como una Batalla Acá Entre Vamos a Decir El bien Y el mal Es Lo que Yo entiendo ¿No? Bueno Sí El mal Llamaremos Así El mal Es La oscuridad En realidad ¿No? Porque Pues La oscuridad No tiene Fuerza en sí Aquí No podemos Entrar Con la oscuridad La oscuridad Es Cuando Corres La luz ¿No? Si está Oscuridad Con la luz Pero Si está O no No puedes Entrar Con la oscuridad Tienes Que tatuarla Entonces No tiene Realidad Y Lo que Pasa Es que Cada vez Estamos Yendo Hacia La luz Porque Bueno Aquí voy A hablar De algo Que Mucha Gente No lo Creo Piensa Que son Proterías Pero ¿Por qué El No No Ha Por Sino Evolucionar Digo La humanidad ¿No? Espiritualmente ¿Por qué No Este Y no A Unos Extraterrestres Ya me No Seres Que vienen De otros Lados Que Bueno Son Han Obtenido Una Gran Tecnología Pero Pero No Espiritualidad Entonces Han Venido Y Nos Tienen Esclavizados Dijeram No Quieren Que Nosotros Subamos De nivel ¿No? Y ¿Cómo Lo Hacen? Pues Poder Mentales ¿No? No De Transmiten A la Humanidad El Deseo De Poder Sobre todo En Estos Del Poder Eso es El Poder Nadie Lo Resiste Y Claro El Poder Es Separación ¿No? Ahora Cuando Tú Hablas Carmen Disculpa Cuando Tú Hablas De Ser Extraterrestres Están Que Están Acá En La Tierra Ah Claro Pero Lo Que Pasa Es Que Están En Otro Plano Quizá Por eso No Los Vemos Pero Están Y Manejan A Los Poderos Ellos Son Los Que Deciden Lo Que Se Hacen En La Tierra Y Han Decidido De Siempre Entonces Como Digo Influencian A La Humanidad Para Que No Evolucione Y Cómo Evolucionamos A Ver Se Evoluciona A través Del Amor Claro Y Por qué A través Del Amor Porque Somos Amor En Esencia Nuestra Esencia Es Amor Y ¿Qué Es El Amor Es Una Energía Es Una Energía De Unión Es Es decir Es La Energía Que une Al Creador Creador Creadores Entre Sí La Yune Al Todo Somos De Un Todo No Estamos Separados Pero Pero Hemos Venido A Esta Dimensión A Este Mundo A Creernos Separados Creemos Que Estamos Separados Y Eso Nos Da Mier Precisamente Tenemos Que Volver A La Conciencia De Unidad De Que No Estamos Separados Y Que El Amor Es El Único Camino Y ¿Tú Piensas Que Hoy En Día La Humanidad Está Aumentando Esa Conciencia De Unidad Digo Yo Ya Metad ¿No? Sí Hay Cada Vez Más Personas Que Buscan La Luz Como También Hay Muchísimos Que Están Estancados En El Poder En La Maldad Como Cierto ¿No? En El Mal Pero Lo Que A Mí Me Dice Es Que Después De Esta Empieza En La Tierra Los Que Porque Mira El El Planeta Tierra Está Elevando Su Generación Y Con Él Los Habitantes Entonces Por Eso En El Sentido En Que Vaya Lo Que Todo Es Tu Deseo Si Es Hacia La Luz Cada Vez Va Elevarse Más Y Si Es En La Oscuridad Cada Vez Va Cayendo Más La La Nueva Dimensión En La Vamos Entrar Entonces Los Que No Alcancen Esa Embración Sigan Todavía En La Maldad De Girafos Se Van A Ir A Otro Planeta Para Seguir Su Corrupción En En Ese Sentido Es Cuando Se Va Cuando Se Limpia La Tierra Y Limpia La Conciencia Entonces Llegamos A Otra Dimensión Si Habla De La Quinta Dimensión No Si Unos Dicen La Cuarta Otros Dicen La Quinta Llámanle Como Quieras Quinta Si Te Gusta Y Porque Dicen Que La Cuarta Es Del No Tiempo Y No Distancia Pero Eso De Todos Vamos En El Plano Espiritual Así Es En Tu Blog Que Tú Hablas De Que Vamos Hacia El No Tiempo Exacto Ya No Es Es Conceptos Es Conceptos Pues Eso Es Lo Que Me Dicen No Yo Creo Que Si Si Se Fijan Cada Vez Se Nos Acorda Si Pero Cómo Es Posible Ya Pasó Seis Meses Ay Hubiera Creído Que Había Pasado Un Mes No Así Es Ay Ya Se Me Acabó El Día Así Es Vamos A No Tiempo Es Algo Que Entendemos Pero Quiero Decirte Que Todas Mis Conversaciones Por El Otro Lado Me Dicen Aquí No Hay Tiempo Con Tras Tiempo Hay Intensidad De Pensamiento Entonces Esa Esa Va Ser No Creo El Cambio Que Terminació Que Y No Te Han Dicho No Te Hablado De Fechas Porque Hay Mucha Gente Que Hoy En Dia Está Propagando Este Mensaje Y Gente Chérena Buena Bella Luminosa Que Habla De 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 La Evolución Y De La Ascensión A la Quinta Dimensión Y Todos Hablan De El 2026 Como Una Fecha Este Nadie Sabe No Nadie Sabe La Fecha Es Progresivo Es Según Los Cambios Que La Misma Humanidad Tenga Y No Sabemos Necesario Yo No Creo Que Nadie Sepa La Fecha Porque Para Mí Digo Lo Que Entiendo Es Que Es Progresivo Todas Cosas Pueden Pasarse Más Rápido Que Otras Pero Así De Que En 2026 Ya Cambiamos Quien Sabe Quien Quien Sabe Pero Aquí Lo Veremos No Si Y Tus Guías Porque Déjenme Decirle A las Personas Que Nos Están Escuchando Y Viendo Y Que No Conocen A Carmen Dese Su Trayectoria De Más De 30 Años En 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 Este Servicio Porque Es Un Servicio Realmente Lo Que Ella Hace De De Recibir Esos Mensajes Que Ella Plasma En Su Libro Y En Su Log Ella También Ayuda A Seres Desencarnados A Personas Que Han Trascendido Y Que Se Encuentran Medio Perdidos Sin Saber Cómo Irse Hacia La Luz Y Ella Hace También Este Trabajo Hago Sobre Todo Ese Trabajo Pero No Es Que Yo Busque Yo Eso Quiero Hacer Muy Claro Que Yo No Puedo Buscar Ad El Word De Fundo Ellos Vienen Decir Por Ejemplo En Una Casa Que No Se Vende Que Oyen Rúdidos Que Hay Manifestaciones Yo Voy Y Trato De Ver Si Hay Algo Y Generalmente Me Encontro Con La Persona Que Estaba Perdida Pero Yo No Puedo Y Lo He Dicho En Mi Último Artículo Yo No Puedo Buscar A Nade Cuando Me Orlan Para Dic Es Que Mi Hijo Se Suicida Y Quiero Hablar Con Él Yo No Tengo Venido Y Lo Digo Por Hijo ¿Eh? Tengo una Razón Que Me Te Explicaste Anteriormente Explícalo De Nuevo Por Fav Te Explico De Nuevo Nunca Sabes Quien Están En Rock En Rock En Rock Bueno Tú Pides Quiero Hablar Con Mi Papá Ah Bueno Entonces Hay Una Entidad Que Hay Muchas Están Aquí Que No Se Han Nido A La Luz Y Que Justamente Buscan Divertirse Conjercarse Por A A Traves De Medio Con Lo que Sea Pero En Si Yo Soy Y Le Dicen Exactamente Lo que Quiere Escuchar Su Víctima ¿No? ¿Por qué? Porque La Transmisión Es Telepática La Transmisión Que Yo Tengo Es Telepática Entonces Yo Leen Nuestros Pensamientos Y Le va Contestar Lo Quiere Entonces Yo Eso No Lo Hago Es Política Si O Cuando Sin Buscarnos Ellos Vienen Sientes Diferente Vienen A pedirte Ayuda Para Que Lo Quieres Así Venga Y A Pueden Ayudado Como Si Una Persona Se Le Morrió El Marido Y Que Lo Siente Todo El Sin Que De Nueve Cosas Y Bueno Ella Viene Y Se Presenta El Marido No Es Que Yo Lo Busque No Y Entonces Lo Ayuda A irse Pero Nunca Busco No Se Puede Si Yo No Puedo Y Volviendo Un poquito Al tema De De Los Cambios Está Está Claro Entonces Como Lo Has Dicho Que El Camino Es Buscar La Luz Aquí En la Tierra Para Levar La Escuencia No Exactamente La Luz Que Es Ano Her Es Energía De Unión Es Energía Que No Subra Es El Últico Capito Es Rubén No Decir Jesús Si Amados De Unos A Los Otros Entonces Íbamos A Hablar Sobre Las Cuartes Infantiles Y Hay Un Tema Bien Interesante En Un De Tus Blogs Bueno Todos Son Interesantes Pero Este Sobre La Muerte Las Muertes Infantiles Las Muertes De Niño Y La Gente Pregunta Pero ¿Por qué? ¿Por qué Tiene que Morir Un Niño? ¿A qué Vino? ¿No? Un Millar Antes Ahora Les voy a Apuntar Una Historia Pero Primero Les Digo Que Todos Escogemos Antes De El Tiempo Que Queremos Estar Y Siempre Con La Objetivo ¿Sí? Entonces Muchos De Las Cuartas Y Todas Son Aceptadas De Antes Del Alma ¿Por qué Objeto? Pues Puede Ser Porque Con Su Puerte Los Despiertan A Los Papás Tengo Muchos Casos Que Viven Haberme Que No Que No Se Consuen En Les Digo Bueno Si No Se Hubiera Muerto ¿Sarías Tu Canca Testaciones? Respuesta A Muchas Es Para Despertar A Nos A Los Padres Otras Vecas Es Porque Ellos Nos Escogen Para Equilibrar Llamemos De Garma Que No Es Equilibrar Situaciones Anteriores De Otras Experiencias Y ¿Qué Lo Hacen Con Eso? Es Escoge México Una Enfermedad Muy Pesada Lo Que Quieras Y Los Despiertan También A Los Padres De Eso Se Trata Hay Muertes Por Accidente Que Para Mí También Son Absolutamente Escogidas De Mal Pero En Esos Casos Muchís Las Pobres Almas Si Es Un Accidente Se Quedan Buscándolos A Los Padres Me Ha Tocado Pero Es Muy Fácil Para Ellos Irse Digo Ver La Buscarla Porque No Están Todavía Apegados A Todas Las Cosas Del No 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 Están Menos Apegados Entonces Para Que Los Niños Se Vayan Están Desorientados Es Muy Fácil Pero Veamos Que No Entendamos Que No Es Eh De Castillo Y De Injusticia Como Se Pueda Haber Dijo Tanto Toda La Camina Por Del En No Esconde Voy A Contarles De Un Caso Que Me Acaba De Contar Tremendo En Argentina Y Que Algo Dijo De Sí Bueno Lo Mataron Después De Atormentarlo Y Que Los Vecinos Oían Gritos Y Nadie Hizo Haber Por Ver Que Pasaba Porque El Que Lo Ató Fue Su Madre Que Estaba Con Su Novia Cosa Cosa Más Horrible ¿Verdad? ¿Verdad? Más Entonces A A Más Dicen ¿Por qué Es 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 Alma Esa Alma Muy Valiente Es Escogió Escogió Eso Para Crear Conciencia As Or Eso Es Porque Fue Tan La Maldad Tan El Horro Que La Gente Se Alrededor De Él Se Pues Dijeron No Es Posible La Maldad Hay Actuar En Amor Tan Grado Que Es 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 Y Ahora Van A Ser Que Van A Poner El De Lo Dijeron Es Que Ese Niño Es Alma Del Niño Quiso Enfrentar Eso Para Crear Cosigo Es Sacrificio Tan Grande No Si Pero Es Sacrificio Abierto Abierto Y Así Es Como Habría Que Ver Que Hasta De La Oscuridad Aprendemos Y De La Oscuridad También Fue emerger, ¿no? Es que es una experiencia antes la escogían. ¿Verdad? Ciertamente. Entonces, bueno, la orden, por decirlo así, el mandato de estos tiempos tan difíciles que tanta gente se anda quejando de que no saben qué hacer, que qué horrible, que esto. Amor. No. Y aceptación. Porque sabes que todos los que estamos actualmente viviendo aquí, es que quisimos construir nuestros proyectos para aprovechar en la la vibración de la Tierra, la elevación de la vibración de la Tierra. La frecuencia. La frecuencia, claro, la frecuencia hidratónica, que está, digo, no es que lo digamos así nada más, científicamente está comprobado, que está elevando la vibración de la Tierra. Y que precisamente los que nos quedamos aquí o nos quedamos aquí, tenemos que seguir esa vibración. de eso se trata. Y entiendo entonces que quienes aumentan o aumentamos, porque me quiero incluir ahí, nuestra frecuencia, continuaremos en este planeta con su con su vibración. Y aguardando todo este cambio que no estás acabas de decir una palabra de desorientación. Estamos desorientados, sí. Sabemos qué hacer. Y fíjate que por eso a mí me acaban de también decir sobre la cantidad de suicidios mejores. Cada vez más, sé si lo sabrás, pero si no, insistir de la de no. No te ha salido de la prensa, de las estadísticas, me encantan de los que tienen corte. ¿Por qué? Porque esas almas quisieron venir como te digo a nosotros quisieron poder ir para experimentar el caos y subir nuestra frecuencia vibratoria para pasar a la autodipresión, aprovechar esto, pero una vez que están aquí, va a ser difícil. Y fíjate, oye, es difícil. Sí, porque mira, el mundo está cada vez más en la materia, parece mentira, pero más materializado. El consumismo está a tope, es de lo único que se trata. Entonces, ¿qué quieres? Esos jóvenes, entre la el caos este del que repetimos, en que la desorientación total de que nada funciona, o se desesperan, se desesperan, ¿no? Se desesperan. Y recientemente, pero tú sabes que yo también apoyo a personas que han perdido seres queridos, y recientemente me escribió alguien cuya niña de diez años de suicidio? ¿Qué? No. Qué barbaridad. Pues yo creo que sin esas son más que te digo, que no aguantan el que tiene toda. El caos. El caos. Y como son almas que acaban de tienen poco tiempo de llegar de allá arriba todavía como que recuerdan, ¿verdad? El la única respuesta es actuar en amor. Amor en acción. Sí, señor. Sí, y tú también mencionaste hace rato cuando comenzamos a hablar de este tema, algo así como que estamos esclavizados, estas fuerzas oscuras que replican la oscuridad o la maldad para decirlo así, nos quieren esclavizados. ¿Cómo desarrollas este? No, bueno, lo que yo sé es que precisamente en este cambio de era la luz está entrando a raudales de precisamente seres de otro que se llaman de armadal blanca que son seres que bueno, han desarrollado cerca, bueno, del uso del cerro que que han venido a ayudarnos a este cambio y entonces hay una especie de lucha con esos seres oscuros, pero me dicen que ya les llegó su final, que ya se van. no, no, en la noticia, Garvey, pues, esa noticia, pero, claro, están dando sus patadas de ahogado, ¿eh? Claro, y, 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 cuando más, la, 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 imaginaos, son, dicen que sí, que ya se van, que ya se les acabó el tiempo, es lógico, si es cierto que estamos cambiando de dimensión, es lógico que esos negos no pueden seguir, si, porque podremos subir, de, de vibración, de frecuencia, ok, también dijiste, eh, que los que no suben de frecuencia, los que no, van a ser, no, descansan la frecuencia de la tierra, sí, los humanos, ¿no? este, se irán que a otros planetas y subir, a otros planetas es lo que piensan, y hace mucho que lo oigo, no pasa bien, me lo dicen, que, tienen que ir a otra casa, pues, a otra casa que les convenga, para seguir su evolución, porque no la alcanzaron aquí. Y hay muchas casas, porque, como tú lo dices, yo lo escuché mucho tiempo de mi maestra también, de mi maestra espiritual, hay muchos universos. Claro, claro, es lo que vemos en Miami, nada más de ver, este universo, cuántos planetas tiene, cada galaxia tiene miles, y miles de planetas, y es el que vemos, pero hay otros, es de otro, dijeron, es otro material, de otro, que no vemos, pero son igual. Entonces, el creador, es la fuente de vida, esa fuente, todo es energía. Entonces, tiene que haber, la fuente de energía, que crea, que es todo lo creado, esa energía, tiene que haber, una fuente de esa energía, a la que llamamos Dios, creador, que quieras, pero entonces, él se expande, se manifiesta, y él recoge, la manifestación después. Se manifiesta en nosotros, ¿no? Claro, nosotros somos parte de él, claro, pero, dijéramos, nos avienta de lejos, y nos reencoge otra vez. Entonces, precisamente por eso, tanto la Tiana, porque nosotros estamos, haciendo la manifestación, porque va por el camino, en la iglesia. Y aquellos que están, en estas frecuencias, más bajas, que no van a la luz, en este momento, no están buscando, elevar su frecuencia, llegarán algún día, me imagino, algo, pues, no hay nada, que esté sufrida de mí, es algo, es algo, porque tienen, en la que esté sufrida de las personas. Es decir, todo, puedo, algo, lo que sea, son experiencias, estadounidenses. Y se, la verdad es una experiencia de él, sí, sí, porque, cuando has estado, en la rostina, me dice, vuelves a, a encontrarla, es, en audito, en seguridad, felicidad, total. y Carmen, son tantas cosas, tan interesantes, a mí me encantaría, también, saber, qué dicen tus, eh, tus guías, o sea, que, que te dan esos mensajes, tan clarificadores, qué dicen sobre, esa, esa, ese momento, en que, cuando se llega, a estos planos, vemos, nuestras, vidas, como una película, y, y, y viene, como que, el, un auto, auto, no juicio, porque no es juicio, pero es, el, un reconocimiento, de nuestras, fallas, desde luego, eso es cuando, así, porque, porque, volvemos a lo mismo, el tiempo, no existe, entonces, no es que tuvimos una vida, tenemos, y nos vamos a tener, no, su auto casa, el libro, ¿quién? Bueno, nuestro verdadero ser, esa chispa de mi, de si cada, chispa de mi, nada, chispa, tiene un que hacer diferente, los ángeles, los ángeles, los creadores, y los seres, por último, que son nosotros, pero aceptamos, aceptamos olvidarnos, de quiénes somos, entrar en la oscuridad, para, crear, y con nuestras creaciones, volver, a entender, que somos, sí, que somos, amos. Entonces, ¿qué pasa? los que, cuando te mueven, voy a decir, la reencarnación, de la tierra, no es que, tú, Elizabeth, te vas a morir, y vas a regresar tú, no, tu ser real, tu chispa de mi, al desear, experimentar, en corto del olvido, dijéramos, se proyecta, en diferentes personalidades, de las cuales, así como dijéramos, esta eres tú, esta otra personalidad, están, actuando, al mismo tiempo, yuca, compensar a la otra, entonces, claro, cuando tú te mueres, te conectas, con, como si fuera un pulpo, la cabeza del pulpo, y sus, tentacos, tentacos, lo que está haciendo, este tentacos, están inventando, acá, la cabeza del pulpo, y es ella, la que decide, pues, este, voy a subir, en la arena, voy a mandar otra, para compensar, hasta que va a subir, la fibración, y eso, creo yo, se ha pasado, ahora sí, sí, ok, y, hay otro tema, también, que me, me encantaría saber, tú, tu punto de vista, según lo que has, recibido, y es el perdón, por, así, ese es, te voy a decir, el verdadero, perdón, es cuando, te das cuenta, que no hay nada, exactamente, con, y me hizo, que se levantó a mi hijo, no es eso, es que, lo que él hizo, lo más malo, que haya hecho, es porque, no le daba, su estado de conciencia, para más, lo hizo, porque, ahí estaba, su conciencia, no, en ese behind, pero lo que hizo, que me causó, tan flood, fue, la experiencia, para, para crecer, para aceptarlo, para, para darme cuenta, y regresar al amor, entonces, lo que tenemos que hacer, cuando hay alguien, que nos hizo daño, es, verlo, este, tomar conciencia, de todo lo que hizo, pero, llenar, para que despierta, y nosotros, para que aceptemos, aceptemos, eso, una experiencia más, que nos va a ayudar, a crecer, o, si, nos va a quitar, nos va a promover, quizá, el desapego, nos quitó, lo que, quería yo, la aceptación, el amor, la generosidad, todo eso, te está por, porque al saber, que esa, persona, o ese, ser, está en tan oscuridad, tenemos que ayudarle, y ese es el verdadero, pero, nada que, ah, pues si, perdona, pero, te repito, así, nuestro país, perdona, pero, para mí, no soy, siempre, para perdonar, soy, para entender, claro, porque, si, uno, si, en la unidad, entonces, no, tratan de que, soy, para perdonar, o, no, yo, soy, para, perdonar, soy, para, entender, que el otro, no, está, bien, y, muy fácil, dices eso, la vida, no es fácil, y crecer, no es fácil, quédate, Carmen, que yo aprendí, también, con mi maestro, a, a perdonar, de mí misma, ah, por supuesto, por olvidar, mi, mi condición divina, y la condición divina, del otro, no, claro, claro, y, perdonarse, a qué quieres, aceptarte, con tus fallas, porque, qué padre, nada más, aceptar, lo que, pues, que eres, muy buena, que ayudaste, a fulano, ah, pero, no aceptas, que lo tienes, envidia, en otro, que todos tenemos, pues, sí, el lado oscuro, y, tenemos que aceptarlo, y, en el momento, que lo aceptemos, va a cambiar, fíjate, porque, el perfeccionismo, es el ego, no te perdonas, la culpabilidad, no te perdonas, a ver fallado, tú, que eres perfecto, esa es la culpabilidad, porque, bueno, si tú hiciste algo malo, sí, tienes que tomar conciencia de ello, y, le hice daño a fulano, la humanidad, lo siento, entonces, ahora, tratas de compensar, pero, lo aceptas, como parte de, de que no eres perfecto, todavía, tratas de compensar, no, pero, el que se quede, en la confinabilidad, que no se perdona, el haber tenido error, eso es perfeccionismo, eso es ego, sí, ese ego, que tanto, o no, pero, ¿sabes que, la otra vez, estaba pensando, bueno, si el amor, lo cura todo, porque es verdad, amar ese ego, bueno, aceptarnos, sobre todo, así, siempre, hace rato, está nuestro lado oscuro, y, cuando lo aceptas, poco a poco, y te das cuenta, poco a poco, es peruyente, si tú te enfrentas, a él, a ese defecto, las cosas, ay, que lo hice, ay, que va a quedar, está en la obra, pero, más bien, aceptas, sí, y la próxima, no es venir, ¿no? Y, bueno, Carmen, a mí me encanta, que tus, guías, te hayan dado, esas buenas noticias, para transmitir, es que, estábamos, como tú dices, lo leí, en tu blog, estamos, saliendo, de la noche galáctica, a ver, cómo es, ¿sabes? ¿sabes? Estamos saliendo, de hecho, no, y, ¿por qué se le llama, la noche galáctica? Bueno, dice, que, porque, en, la, la tierra, tiene, un recinto, copinta, copinta, o, es, que pasa, por, una parte, negra, es decir, donde, no llega, la energía, positiva, de luz, y, regresa, a donde ya, sin, le llega otra vez, la luz, entonces, que, estamos centrando en eso, eso es lo que dice, no sé, para tus guías, no sé, tú, uno en especial, son muchos, de luz, yo, 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 pero, tú, quien me habla, como dice, Jesús, por los frutos, conoceréis, el ar, pero, me refijo, eso no, que me dice, si, me funciona, así, entonces, qué pasa, mi ráxido, no, necesito, observación, muchas veces, me hablan, mis seres queridos, no, pues, sí, para darme un consejo, para decirme algo, algo bueno, que me ayude, o algo así, pero, tanto pesquillas, y eso, pues, me da, en, las enseñanzas, no te sé decir, quién es eso, qué bandera, ah, jajajaja, jajaja, pues, sí, porque no los conocí, no los conozco, así que, yo los vea, ¿no? Me interesa, lo que dice, porque, tú lo escuchas, y escribes, lo que escuchas, claro, claro, y, mire, escuchar una vez, que los escuche, es que, más bien, te dictan, telepáticamente, es dictado, a la mente, que yo, escribo, si, uno dice, escuchar, porque, es el sentido, que uno está acostumbrado, pero, es otro sentido, jajaja, el, telepatía, y, durante tantos años, Carmen, ¿cuántos años tienes en esto? Más de treinta, ¿verdad? Más de treinta, más de treinta, sí, más de treinta, ¿sientes que esa, la continuidad de esos mensajes, aumenta, o ha bajado, o muy? No, es más o menos regular, ¿sabes? Yo, no, ¿no? Y, ¿es escuchar? Lo siento, que tengo, pero, ¿me escuchar? ¿Es el, o? Es, o sea, yo creo que siento, cuando tienen algo que decir, Y bueno, ¿tienes algún libro por sacar? Yo sé que recientemente, creo que el año pasado, publicaste tu más reciente libro. Mira, el más reciente libro se llamaba, Aprender a Monish, pero relacionadamente, como es, me lo pidieron a las mías, los derechos y todo, y yo le decían, súbanlo a Amazon. Y me dijeron, sí, pero no podemos porque no sopas. Entonces, escribí otro que es más o menos lo mismo, que es como un pequeño manual para entender lo que es la muerte. Y se te quita el miedo. Y se va a llamar la muerte un renacimiento. Ya está la introducción. Y qué belleza, qué gran noticia, sobre todo para quienes nos escuchan y nos ven a nosotros, que la mayoría son personas que han perdido seres queridos. Entonces, va a ser, y precisamente te quería pedir para cerrar la entrevista que ya está a punto de terminar. Un mensaje para toda esa gente que todavía sienten que han perdido a alguien. y en la muerte. En todo lo que es la muerte, porque en ellas existen, no existen, están, lo único, están en un plano, mucho mejor que este. Y claro, que los extrañamos. Si, eso, tú, para tu hijo y mi marido, que se acaban de morir, nos extrañamos. Pero tenemos que entender que ellos están mejor que nosotros. Y si no somos a Cristo, le dan las gracias a Dios. Ya pasaron los que trabajaban, los que trabajaban son los años. Y yo les decía, está bien, y le dices, ¿Ese es el punto? Extrañarnos, pues sí, pero vamos a aprender, no sé. ¿Cómo sí? Si hubieran ido de viaje. ¿Cuál es la única persona que quiere se va de viaje en Cristo, está perdido? No la veo ahora, pero sé que está. Y además, estamos ayudados, todo el tiempo, por nuestros seres vivos. Una cosa muy bonita que me dijo, que me dijo, no sé, bueno, ¿en qué puedo? O sea, alguien que está en el mundo espiritual, está ayudando al encarnado, y los logros del encarnado, es decir, los logros espirituales del encarnado, de ayudar para él. Qué lindo, o sea, que nos ayudamos mucho a mente. En el mundo espiritual. Ojalá, sí, vean esto como, como una ayuda, es como una gracia. Qué lindo, qué lindo, sí. Bueno, no, la muerte es un reglacimiento, es el título, ¿no? Sí. Qué belleza, lo esperaremos. Qué bueno. Pero, bueno, muchísimas gracias, Carmen. Es a ti. Y a tu experiencia, tus aprendizajes son, wow. Elizabeth, muchas gracias. Ha sido un placer. Y hasta pronto. Disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción, aquí, en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar Más Allá de la Vida, carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.